También hoy día nos acompaña la conferencia episcopal que nos ha apoyado en este congreso y a nombre de la conferencia episcopal nos acompaña y nos quiere saludar hoy día el director del área de educación, Roberto Páquez. Le damos un aplauso. Muy buenos días. Ante todo, un saludo especial a usted, Monseñor Cristian Contreras, con quien nos conocemos ya hace algunos años. Y hacerles llegar a todos ustedes un saludo especial del presidente del área de educación de la conferencia episcopal, Monseñor Lorenzelli. Don Alberto Lorenzelli había querido estar presente, pero les comentamos, creo que algunos ya lo sabían porque vemos algún rostro que estuvo ayer con nosotros en Santiago. Ayer tuvimos el Congreso Nacional de Educación Católica y fue una instancia muy enriquecedora, pero también muy agotadora y así también lo acusamos a algunos de los miembros del equipo porque preparar el congreso ha sido complejo y por eso también sabemos que este congreso levantarlo es tremendamente complejo. Porque en el fondo nos lleva también a agradecer al Padre Vicente, a Elizabeth que ha levantado el congreso, nos han invitado a agradecer a los dueños de caja, al colegio por la acogida, por este espacio donde nos podemos reunir. Bien, ayer y también hoy día junto con Viviana nos damos cuenta que el congreso está enmarcado en lo que es la semana, en lo que es el mes de la patria y yo creo que qué mejor que eso. Cuando vemos que es todo adornado en relación a las festividades del 18 de septiembre, que son festividades que nuestros niños disfrutan profundamente y la propuesta pastoral y el quehacer nuestro necesariamente debe estar encarnado en esa realidad. Varios de ustedes que hace 5 años, 4 años o 5 años hicieron un curso de apropiación de las nuevas bases curriculares para la enseñanza de la educación católica, probablemente como varios de ustedes nos vimos ahí en las redes y hoy día nos vemos de carácter más bien presencial. Ahí nos conocimos, yo leí muchos de sus trabajos de los 200 y tantos que hicieron el curso. Y hoy día, a lo mejor en este momento cuando celebramos este congreso, que está destinado al autocuidado, como decía don Cristian, que necesariamente deben tener, debemos tener como docentes, efectivamente en este ambiente también de 18, que nos permita adentrarnos y tener una palabra y acompañar en la realidad que están viviendo nuestros estudiantes. Cuando queremos hablar de Dios, no vamos a hablar de un Dios extraño, vamos a hablar de un Dios cercano. Y ese Dios precisamente que está celebrando y que están celebrando nuestros estudiantes también en este entorno de las fiestas patrias. Por eso creo que es tremendamente propicio poder celebrar en este entorno y qué mejor con estos adornos. Y en segundo lugar, quisiera invitarles a que podamos adentrar, podamos seguir profundizando o podamos adentrarnos, podamos dar los primeros pasos si es necesario, de cómo crear una asociación a nivel diocesano de colegios católicos y de inspiración católica y de inspiración cristiana. ¿Por qué? Porque de esa manera también nos podemos potenciar y podemos bajar a nuestras aulas los lineamientos pastorales de los espados de San José de Miripilla. Tenemos un desafío gigante. La escuela católica se debe a la evangelización al igual que la Iglesia. Y como Iglesia entonces, en nuestro quehacer, si bien no somos una parroquia, somos colegios con metodologías diferentes, sin duda que también tenemos que dar a conocer la verdad de Jesucristo y dar a conocer a Jesucristo en nuestro quehacer, desde lo que es el juego. Entonces, creemos que, y desde la Conferencia Episcopal vamos a potenciar, porque es una opción que se ha realizado, cómo fomentar asociaciones diocesanas de colegios católicos, de tal manera que juntos vayamos creciendo. Y, por otro lado, como asociación diocesana, baje el lineamiento pastoral, lo que el pastor del obispo, en el fondo, junto con el presbiterio y el pleno de la diócesis, desean para su diócesis. Cómo nos bajamos a la escuela, cómo nos hacemos cargo del proceso de evangelizar dentro de la escuela, porque para eso nos debemos. Somos escuela católica y como escuela católica queremos seguir evangelizando. Solo un dato para que ustedes tengan presente el quehacer de la escuela católica a nivel país. Hay más o menos 1.035 colegios del país que tienen el reconocimiento de escuela católica. Y representamos casi el 17% de la matrícula nacional. Es una responsabilidad enorme. Por eso cuidarnos para hacer bien el trabajo, cuidarnos para seguir dando a conocer la verdad de Jesucristo nos hace muy bien. Muchas gracias.